La noche más esperada llegó, la preventa 2015 de TMN Media, donde clientes, agencias de publicidad e invitados especiales se dan cita para conocer todo lo nuevo que trae TMN Media para el 2015. Señor Gabriel, cuénteme cuáles son sus expectativas de esta preventa 2015 de TMN Media. Bueno, estamos esperando que nuestros amigos de TMN Media nos sigan sorprendiendo con su excelente programación, que la sigan reventando y esperamos que el producto 2015 sea tan bueno como el del 2014. Que sea tan innovadora como siempre es y bueno, que nos sorprendan con los nuevos proyectos que tienen para el otro año. Como siempre, TMN innovando, ya saben, ya lo dijo Anesco. Bueno, y ahora me encuentro con Marisol Yap, de Cervecería Nacional. Marisol, cuéntame qué te pareció la presentación de la preventa de TMN 2015, todo lo que fue la amplificación de TMN Media que viene para este 2015. En verdad me pareció súper diferente, está innovador, me gusta mucho, está dinámico toda la programación. Bueno, la verdad me encantó todo lo que vive aquí en la presentación, me encantó como hicieron todo el 360, no solo de la televisión, sino con todos los otros medios, radio, digital, que ya es lo que tenemos que hacer. Tenemos que invertir en una campaña que sea para todos. Bueno, los megaproyectos definitivamente, ¿no? ¿Y qué otras cosas creativas tiene TMN para nosotros? Como siempre, innovando. Gracias, Magui. Gracias. Producción Nacional. Las novelas, las noticias, los megaproyectos, las películas y mucho más. Esto es la amplificación de TMN Media.